Bienvenidos a la clase del profe Jano Marín. El rincón del profe Jano Marín. Apoyo pedagógico musical. Hola a todos, bienvenidos a la clase del profe Jano Marín. En el día de hoy vamos a continuar viendo la canción que vimos la clase pasada araucaria, pero esta vez vamos a interpretar la voz dos. Y en esta ocasión la voz dos tiene muy poca intervención, al menos lo que vamos a tocar nosotros. Así que va a ser muy muy fácil de tocar. Si tienes tu instrumento virtual o tu instrumento físico, prepáralo para que podamos tocar juntos esta canción. Y si no tocas ningún instrumento, recuerda que puedes seguir la melodía arriba de la voz, ¿no es cierto?, cantada. Bien, analicemos un poquito la partitura, igual que la canción anterior, la versión, ¿no es cierto?, que vimos la clase pasada, no hay ningún sostenido ni bemol, por lo tanto no vamos a tocar ninguna de esas notas complicadas en esta canción. Arriba siguen estando las notas para guitarra. Y vamos a ver un poquito la canción. Aquí te das cuenta que parte la canción, ¿no es cierto?, torre de Chile, ¿no es cierto?, Eres Araucaria, y parte arriba, ¿no es cierto?, la voz cantante, la flauta uno, mientras que abajo recién aquí, alta hasta las nubes, aquí donde dice arriba alta hasta las nubes, aquí recién se mete la flauta, metalófono o piano dos, ¿ya?, acá. Y si te das cuenta, vamos a tocar, como estamos tocando solamente la parte A, la parte B no la estamos tocando, por lo tanto, aquí ya eso no debe tocarse. Seguimos avanzando en la canción, nuevamente parte la letra arriba y nos metemos en la parte, ¿no es cierto?, la segunda vez que tocamos la parte A, ahí se mete la flauta, por lo tanto, vamos a tocar muy, muy poquitito, y los que se atrevan al final de la canción, vamos a tocar eso. Los que se atrevan, esto no es obligatorio, el que se atreva a tocar la parte final, que está escrita ahí, ya lo hace. Muy bien, estamos, hemos explicado la canción, ¿no es cierto?, tenemos arriba la partitura de la voz número uno y abajo la partitura de la voz dos. Estamos listos, entonces vamos a tocar. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás recibiendo las clases? ¿Las estás recibiendo? Y todo eso para mí es importante saberlo para así entonces redireccionar bien mi trabajo hacia ustedes. Y bueno, yo quedo hasta acá en el día de hoy y nos veremos en la próxima clase con un nuevo desafío. Por ahora, cuídate. Si vas a salir, usa tu mascarilla. Nos vemos, chao.